El puerto de frutos sin duda es un ícono de tigre y bueno, este fin de semana recibimos la visita de distintos destinos de nuestro país, entre ellos Mina Clavero y el Valle de Traslasierra, San Rafael y el Ente Norte Turismo con todas las provincias del norte del país, que bueno, eligen este punto sin lugar a dudas porque es uno de los puntos más emblemáticos de las afueras de Buenos Aires. Nuestro puerto de frutos recibe cada fin de semana más de 100.000 visitantes de toda la provincia de Buenos Aires y de la ciudad y también del interior del país, ¿no? Es un punto donde convergen todos los visitantes que llegan a nuestro destino y bueno, la idea es que en estos espacios puedan justamente aprovecharse para la promoción, así como nosotros cuando vamos al interior contamos también sobre tigre y todas las bondades que tiene nuestro destino. Haciendo acá intercambio turístico con este municipio tan lindo y que también trabajan mucho el turismo como nosotros, así que bueno, muy contento y aparte en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Hace un par de años que venimos haciendo vínculo con el municipio acá de Tigre y bueno, hoy voy a aprovechar en este fin de semana el puerto de frutos que vemos que tiene una afluencia de público tremenda, así que a nosotros nos sirve mucho y bueno, estamos mostrando todo lo que es el corredor turístico detrás de la sierra a la cantidad de turistas que hoy están dando vuelta por acá, por el puerto.